Bueno, sí, efectivamente. Mira, Roque, en un primer momento, por un par de semanas, habíamos suspendido las sesiones, hasta tanto viéramos cómo se desarrollaba esta situación, y bueno, después ya fue necesario empezar a tratar algún tema, así que nos hemos estado manejando en primer momento vía mail, vía WhatsApp, o hablando por teléfono, discutiendo los temas de esa forma, y solamente hemos procedido a hacer un par de reuniones con todas las medidas de seguridad, de distancia, de prevención, a los efectos de darle el tratamiento definitivo a un par de ordenancias que surgieron y que fueron necesarias y no se podían poscargar. Bueno, en ese marco, una ordenancia de trámite que aprobamos respecto a una contratación que existe de parte de una empresa telefónica, de un espacio de terreno de la municipalidad, donde tiene asentada su antena, bueno, había que renovar el contrato de alquiler de ese espacio, que, bueno, representa un ingreso importante para el municipio, así que, bueno, eso ya quedó aprobado. Y después, en el marco de toda esta cuestión sanitaria que se está viviendo, en vista de una serie de aportes de todo tipo, en especies y en dinero que el municipio está recibiendo, hicimos una ordenanza aceptando esas donaciones, y se dispuso de la compra de un vehículo para ser equipado como ambulancia de alta complejidad, con lo cual también se autorizó al Departamento Ejecutivo para que efectúe esa compra. Así que, básicamente, esas han sido ya las ordenanzas que hemos aprobado. Amén de, bueno, también haber aprobado la semana pasada una declaración de condolencias y de reconocimiento a la tarea legislativa que hubo Marcelo Lucero dentro del seno del Consejo Liderante, la cual se la vamos a estar comunicando a los familiares, ni bien esta situación de aislamiento no lo permita, y, bueno, lo vamos a hacer por otras vías previamente, lógicamente. Doctor, en este tiempo de pandemia, en esta situación tan complicada, donde me acaba de contar que el Consejo sigue trabajando normalmente, ¿hay coincidencia en cuanto a las decisiones, digamos, me refiero al oficialismo con la oposición en el Consejo, sobre las decisiones que se están tomando dentro del seno municipal, del Ejecutivo? Sí, hay un espíritu casi unívoco de apoyo. Es más, hubo una reunión con el Ejecutivo, donde el Ejecutivo informó todas las acciones llevadas a cabo en este mes y pico de esta situación, y, bueno, hay buena predisposición de todos los concejales, e indudablemente que, bueno, hay siempre con la oposición alguna mirada divergente en alguna cuestión, pero siempre con el ánimo de colaborar, eso lo tengo que rescatar. Así que, en ese aspecto, hemos tenido una comunicación fluida, constante, y, generalmente, vía telefónica o vía mail, recibiendo de mi parte sugerencias de la oposición, dándoles respuestas, contestándoles sugerencias de los propios concejales de la banca oficialista, haciendo un poco, digamos, el nexo entre el Departamento Ejecutivo y los demás concejales. Así que, en ese aspecto, todo el mundo tiene un fuerte compromiso para apoyar y ayudar en esta situación. ¿Las reuniones semanales son habituales, son presenciales, doctor? Hemos tenido solamente dos reuniones presenciales, una en la donde, bueno, el intendente dio un informe junto con su equipo del Departamento Ejecutivo, y anoche hicimos otra reunión presencial por la aprobación de esta última ordenanza, en donde se aceptó las donaciones recibidas por el municipio y donde se autorizó al Departamento Ejecutivo a la compra de una ambulancia. En ese aspecto, también quedó presentado un proyecto para generar un fondo de emergencia sanitaria, donde también, si ha habido donaciones de todo tipo, van a ser destinadas exclusivamente a los gastos que pueda ir de acá en adelante demandando esta emergencia sanitaria, y para eso, bueno, vamos a hacer una ordenanza especial con lineamientos y requisitos de cómo se debe utilizar ese fondo. Exactamente. Así que eso, bueno, quedará para una próxima reunión que ya decidiremos si solamente la tratamos vía virtual, porque, bueno, yo ya les di las explicaciones a los demás concejales de cuál es el espíritu y les pase el proyecto, así que por allí no va a ser falta una reunión presencial para dejarlo aprobado. Doctor, la última pregunta, si no le robo más tiempo. Por ejemplo, recién hablabas de la posibilidad de la compra de una empresa, de un terreno. ¿Ese terreno estaría ubicado en qué lugar? No, no. No es la compra, sino es... La empresa nos tiene alquilado un pedazo de terreno hace cinco años atrás, donde instaló su antena, y el contrato tenía cinco años de vigencia, por lo cual hubo que renovarlo. Básicamente por eso fue una ordenanza más de trámite que de otra cuestión, porque en definitiva la antena ya está instalada hace cinco años, que es la antena que está al costado del cementerio. Exactamente. Pero bueno, teníamos que renovar el contrato, establecer el canon por cinco años más, como se estableció en un primer momento, y vamos a recibir el cobro de ese canon. Pero nos quedaría lógicamente el dictado de una ordenanza por parte de la empresa, y bueno, como corresponde lógicamente. ¡Gracias!